Te has portado bien conmigo, eso ya es algo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡La carne más sangrienta de la cuenca! ¡Ni se te ocurra! ¡Ten cuidado! ¡Ni se te ocurra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Servir como administrador de Ulfric, capa de la tormenta, fue un honor. Pero no echo de menos su temperamento. Que los dioses de Ward, mi tiempo es limitado. Así que habla ya. Que todos tus viajes sean seguros, hermano de armas. No me importa. Espléndido. Ahora mismo hay una casa. ¡Maravilloso! Aquí está la llave de tu nuevo hogar. Me encantará. Y por supuesto, ahora, ¿qué te gustaría comprar? Muy bien, men. ¿Hay algo más que quieras comprar? Muy bien, men. ¿Hay algo más que quieras comprar? Muy bien, men. ¿Hay algo más que quieras comprar? Muy bien, men. ¿Hay algo más que quieras comprar? Como desees. Vuelve a hablar conmigo si decides comprar algo para decorar tu casa. La reconstrucción requerirá bastante tiempo. ¿Qué ha pasado? En mi corte hay sitio. Sin embargo, ayuda a mí. El honor será mío. Cuidado en tu viaje. Confechan grandes peligros. Los elfos oscuros y los armonianos tardarán en olvidar los prejuicios de un día. Pero estoy intentando solventar esas diferencias. Nunca quise ser Jarl. No hay gloria alguna. Entonces, por mi derecho como Jarl, te concedo un edecán personal. Además, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. ¿Qué quieres? Ya has causado bastantes problemas. Después de todo lo que has hecho, debería probarlo. Nada de perder el tiempo. Nada de perder el tiempo. Estoy muy susceptible desde que... Desde que nos quitaron a nuestra hija. Los Dunmer van a beber al garito de la esquina de Nueva Nisys. No entiendo por qué no lo llaman simplemente Taberna. Ya no tengo muy claro qué será de mí. La he hecho tanto de menos. Dicen que Ulfric Capa de la Fuente asesinó al Rey Supremo solo con su voz. A ver lo que tienes hoy para mí. He establecido intercambios con Tonilia en el... No hemos sabido nada. Parece que todo va saliendo muy bien. No creo. Pago tarifas especiales a los miembros del gremio de ladrones. Enséñame lo que tienes. Vuelve pronto y trae más mercancía. Todas deliciosas y baratitas. Intento no pensar en ella. Pero a veces hasta la cosa más sencilla. No me voy a divertir. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi bebida preferida, compañero! ¡Vayamos a tomar agua y miel! ¡Gracias! ¿Algún problema? Me alegro de tenerte a mi lado. Necesito gente de confianza junto a mí. No creo que debas ir por ahí sin ropa. Ni se te ocupa. Ven a verlo con tus propios ojos. Si tú tienes lo que suele pagar el gremio. Echemos un vistazo. Vuelve pronto y trae más mercancía. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre dice que debemos seguir adelante con nuestras vidas. No se mueve tan mal. ¿Qué quieres? ¡Naza! ¡Venid a ver mi gran selección! ¡Todo está fresco y delicioso! ¡Utencillos de cocina! He estado buscándote. ¡Vamos! Tengo una carta y un... Parece que ya está. Tengo que irme. Si me encuentro tu mano en el bolsillo, te la corto. Gracias, chicos. ¡No hay algún exceso! ¡No hay alguna mala la cara! Te la corto podría irme a mihirr lo que pasa. No ap Yaanko. Un poco para que puedan, ya sabes, limpiar el estropicio. ¿Necesitas que te lleve? Guarda un poco las distancias con esa magia. ¡Eh, contrólate! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo es mucho mejor ahora que Greloth ha muerto. Pero es igual, estoy harta de esto. Soy fuerte, rápida y puedo hacer todos los recados que me mandes. Venga, adóptame, por favor. ¿Necesitas algo? Deja eso. ¿Sí? ¿Necesitas algo? Vamos, habla con los niños. Seguro que están deseando conocerte. ¿Has venido para adoptar a un niño? ¿De verdad? ¡Qué bien! Vamos, habla con los niños. Seguro que están deseando conocerte. Todo es mucho mejor ahora que Greloth ha muerto. Pero es igual, estoy harta de esto. Cuidado con eso. ¿Necesitas algo? ¿De verdad quieres adoptar a uno de nosotros? ¿Sí? Hola. ¿Necesitas algo? ¿Eh? Ten cuidado. Hola. Solía odiar este sitio, pero ya no está tan mal. Constance se porta muy bien con nosotros. ¿Sí? Hola. Ten cuidado. Hola. Eso no se hace. Es cruel. ¡Eh! ¡Contrólate! ¡Eh! 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 Soy fuerte, rápida y puedo hacer todos los recados que me... ¿Sí? No, lo siento. Nada. Protégete bien. Apártate de mí. Mamalolios inusuales y las mejores rorezas de Morrowind. Tienes que cubrirte tus partes pudendas. joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana. ¿Deseas vender a mí? Todo lo que tengo a la vista, a la verdad. No quites los ojos del camino. Claro, 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 soy un sucio mendigo. ¿Para qué ibas a querer hablar conmigo? Los mejores precios y la mejor calidad de Skyrim. ¿Quieres seguir comida? ¿Para qué arriesgamos? Aquí tenemos adornos bonitos y brillantes... Oblivion con todos vosotros. Sois estiércol andante con dinero que pasáis a nuestro lado sin vernos. Fingiendo que no existimos. ¿Cómo os atrevéis? Gemas, pociones, ingredientes exóticos... ¡Lo tengo todo! ¡Protégete bien! ¡Cómprale una armadura grande! Estoy algo ocupado, pero si necesitas pociones o ingredientes, házmelo saber. ¿Dónde tengo la...? Echa un vistazo. No te olvides de nosotros y necesitas... El día mejora, ¿dónde estás cerca? ¡Apártate de mí! Vaya ola. Mis experimentos marchan bien... ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? ¿Cómo me puedo devolverte el favor? No te olvides de nosotros si necesitas provisiones. Te desalsta. Entre ellas excited. Van a diureth. Voy a ser bien. Los bangos están los derechos. Comprad y vended joyas de calidad aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!